muy buena muy buenos días mi gente por aquí estamos un día más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para hoy 29 de enero del 2021 culminando lo que es casi culminando lo que es el mes de enero el primer mes del 2021 pero antes que nada vamos a darle un saludo darle la gracia a dios porque nos da la oportunidad y un saludo a toda mi gente allá de la argentina nicaragua costa rica honduro chile panamá la república dominicana estados unidos venezuela méxico ecuador españa gente de flor florida florida cuba así que vamos a ver lo que hay para hoy hubieron varios premios diferentes países como siempre en argentina varios premios no sé qué me pasó en argentina no les repetí ese 22 18 81 creo que sólo di como dos veces se lo di en el vídeo anterior ahí derecho a la ciudad 22 18 81 estuve hablando de ese 18 81 como estaba y yo mismo sé qué me pasó que no se lo repetí pero nada como le he dicho otra vez no muchas veces caen los números el mismo día así mismo en honduras honduras cayó el 68 dado como 86 mi segundo número de mi pronóstico nicaragua derecho el 03 nicaragua derecho el 03 nicaragua derecho el 03 cuando estaba en la base cayó en costa rica como 21 en la república dominicana en florida cayó ese casi una tripleta 58 35 palet derecho estaba por aquí en mi paletito creo que estaba el tercero 58 35 en florida 86 cayó para la quiniela la lotería nueva esa los números han estado saliendo lo único que han estado cayendo fuera de mis loterías indicadas que son de las loterías indicadas que han estado cayendo hacia un nueva york pero de la noche mi lotería indicada es un nueva york real nacional y gana más ayer en la suerte cayó creo que fue el 45 si lo tuve dando entonces hoy en la lotería es a la quiniela cayó ese 86 para florida cayó el 58 35 palet derecho casi una tripleta pero 58 es igual a 53 y le cayó 53 35 58 35 53 florida entonces hubo premio para argentina varios para nicaragua el 0-3 honduras el 6-8 república dominicana el 58 palet derecho 58 35 86 el 40 en segunda en la leiza cual más cual más así que nada señores vamos a ver lo que tenemos para hoy viernes 29 de enero la gente de nica la gente de nica bueno ya la gente de nica no canta bingo ya en unos par de días que no salía nada derecho pero le di como dos premios consecutivos y nadie canto bingo después de la beca no dice el vídeo no di el número para allá vine y le di dos premios corridos en un par de días que no salía nada pero hoy le cayó el 0-3 entonces argentina la ciudad nos fuimos con el número 11 argentina 11 que es igual al 0-0 76 y 25 52 me gusta así es argentina 11 igual al 0-0 7-6 25 52 la vibración es 9 perdón 9 no 1 0-1 10 que ha salido ya varios países pareja fuerte el 11 pareja fuerte el 11 está fuerte la pareja la vibración da 17 dos veces es un número que está fuerte para cualquier país ese 17 1777 solo le da 1777 y la multiplicación 87 la suma le da 17 o sea que le da dos veces el 17 así que es un número atento al 1771 y a la pareja de 7 entonces Nicaragua 50-01 1551 está pendiente también Costa Rica Nicaragua 50-05-1551-46 Costa Rica 1771 1771 61-16 y el 90-09 un extra 15 ahí en Costa Rica extra 15 un extra 15 Costa Rica 1771 1171-1690-09 extra 15 entonces Honduras 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 nos vamos con el 0-5-50 4-2-65 4-2-65 me gusta ese 4-2-24 también así que Honduras 0-5-50 4-2-24-65 repito Honduras 0-5-50 4-2-65 estos son los números por países Argentina 11 que es igual al 0-0 7-6 25-52 Nicaragua 50-05 15 5-1-4-6 Costa Rica 1771 6-1-16 90-09 extra 15 Honduras 0-5-50 4-2-24-65 entonces nos vamos para Florida Florida nos vamos con el 53 23 28 96 96 96-69 ese 96-69 así me gusta el 28 igual al 23 este me gusta 96-69 este es igual al 23 pero ese 96-69 me gusta así Florida 53 28 9 6 6 9 entonces con mi pronóstico me voy con este número 4994 me gusta me gustas vienen de las dos maneras de las dos formas me gusta este 4994 me gusta así mucho de las dos formas está súper fuerte es igual a 64 no le pongo eso así por mi clase eso vale así 49-64 entonces 16-61 sigue pendiente y el 96 son seguimientos 96-69 entonces de la base nos vamos con el 50-05 la pareja de 7 y la pareja de 5 nos vamos con dos parejitas repito la vibración es 1 multiplicación 8 7 eso le da 17 entonces la multiplicación 87 y la suma 17 le da otra vez 17 por la suma y la multiplicación 87 y la suma 17 le da 77 por eso le digo que está fuerte aunque la multiplicación es 1 pero está fuerte ese 17 17 77 entonces vámonos con los palecitos seguimos seguimos con este palecito 15 81 15 81 17 pal de 7 16 606 49 84 0050 acuérdense que cuando juegan un número con una pareja tienen que virarlo cuando juegan un palec con una pareja deben de virar el número que se vira que es un solo 150 100 105 17 77 71 17 entonces 0555 vamos a sacar la combinación combinación de 3 aquí le vamos a sacar el 055 el 0 05 y el 5 y el 5 y el 5 0 5 están todos con 5 esas son las combinaciones de la base lo que juegan combinaciones de 3 entonces nos vamos con 1 1 no vamos con el 7 17 el 8 18 y el 5 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 5 y el 5 y el 5 y el 6 y el 5 6 5 y el 5 y el 6 5, 5 y 100 5, 5 y 100 Ese 100 Recuerden que cuando sale el 10 le gusta salir Está en la base Entonces los números de advertencia que siguen para mañana Número de advertencia que siguen Son el 0, 4, 40 0, 4, 0, 4 Y el 15 Y el 5, 1, 15 0, 4 y 51 0, 4 y 51 Son los números que siguen de advertencia 0, 4, 51 Así que ya ustedes saben Vamos a seguir golpantiendo los videos señores Están Ni la mitad de los que están viendo el video Le están dando like Así que ya ustedes saben Suelte y hasta un próximo